¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Ya veréis que la setup y todo ha cambiado. Decidme en comentarios si os gusta más, si os gusta menos. El vídeo de introducción también ha cambiado. Los colorcitos, los movimientos, etcétera, etcétera. Decídmelo. Y nada, estamos en parón de selecciones. Uno de los últimos parones y la verdad es que queda ya poquito para acabar la temporada fantasy. Quedan 10 jornadas. Así que podríamos estar hablando de compras fantasy, de ventas fantasy, de cómo ganar dinero, de qué estrategias seguir en estas últimas 10 jornadas. Pero hemos decidido, juntamente a un amigo, hacer un vídeo de calidad. Y esa persona es César, los que lo conocéis por Don Quijote de la cancha. Obviamente lo conoceréis todos. Si no lo conocéis, echarle un vistazo tanto a YouTube, tanto a Twitch, tanto a Twitter, a las redes sociales. Creo que también tiene TikTok, tiene Instagram, tiene absolutamente todo. Él empezó esta primera parte del vídeo este miércoles. Podéis ir a su canal y ver el último vídeo. Creo que es el último vídeo que subió. O si no, en mi descripción del vídeo voy a poner el enlace para que le echéis un vistazo. Es un vídeo muy fácil de ver, que son 10 jugadores de 10 equipos. O sea, un jugador por equipo top que creemos que puede ser clave en este final de temporada. Obviamente no vamos a hablar de los jugadores obvios, porque queremos hacer contenido de calidad. Si no, son jugadores que creemos que en este final de temporada pueden brillar más de lo normal o que están un poquito tapados. En algunos equipos será más fácil, en algunos equipos será más difícil. Pero aquí estamos para dar la cara y espero en comentarios que me digáis qué opináis. Entonces, vamos a hablar uno por equipo. César Don Quijote ya subió el vídeo el miércoles y quiero durante este fin de semana revisar también en un vídeo sus recomendaciones para darle un poquito de caña. Ya sabéis que los dos somos el dúo, yo creo que ahora mismo el mejor dúo fantasy de la plataforma morada, de Twitch. Y nada, si no nos conocéis podéis seguirnos en nuestras redes de Twitch. Tanto Don Quijote como Cromouca y yo creo que es la plataforma más accesible para todo el mundo para ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Para decirnos dudas, estamos en directo, las respondemos, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos a ello. Y el primer equipo que me ha tocado analizar es el Cádiz. Y yo no concibo un jugador del Cádiz que sea más clave para estas últimas 10 jornadas que Ledesma, su portero. Sí que es verdad que la temporada de Ledesma no ha sido la mejor, sobre todo por el malhacer del equipo, la destitución de Sergio, ha llegado Pellegrino y la verdad es que sigue confiando en él a ciegas. Y en los últimos partidos estamos viendo una mejoría tanto del equipo como de él. Hay que recordar que el año pasado Ledesma fue el segundo portero con más puntos fantasy por detrás de Ter Stegen y muy cerca de Ter Stegen, que es mucho decir, cuando Ter Stegen no se perdió ningún partido por lesión. Así que Ledesma yo le auguro un final de temporada brutal y hay que tener jugadores que luchen por algo. Obviamente los equipos en estas 10 últimas jornadas que no están luchando por nada, que ya no pueden aspirar ni a Europa, que ya no pueden salir de Europa, que ya tienen la permanencia asegurada o equipos que ya han descendido, van a empezar a rotar, van a empezar a jugar jugadores que no son tan seguros o fijos en el once y yo le auguro una lucha al Cádiz o espero que tenga una lucha por la permanencia hasta las últimas jornadas. Así que es verdad que el Rayo ha mejorado, que el Celta ha mejorado, vienen de dos victorias, pero hay que ver. Y Ledesma es clave. Vale dos millones, creo, en Fantasy La Liga y tres en Vivenger. Así que es un chollazo en toda regla y yo, si lo tenéis en vuestros mercados, yo iría a por él 100%. No sé qué opinas, Don Quijote, pero esta elección es un poquito picante, ¿no? Porque su precio es un poquito más elevado del que estamos acostumbrados en cuanto a los chollos. Sí que es verdad que en Fantasy La Liga vale 20 kilos y en Vivenger vale 12 kilos, pero estamos ante un jugador que ha sido clave durante muchas temporadas y esta temporada estaremos tú y yo de acuerdo en que es un jugador que no se le espera en el top 10 o en un equipo competitivo ahora mismo, a estas alturas. Pero, ¿qué pasa a Oyarzabal? Y es que en la Real Sociedad se juntan diferentes handicaps que pueden hacer que Oyarzabal haga un final de temporada brutal. El primero, su estado físico. Hay que esperar a ver cuando juegue algunos partidos seguidos si su estado físico está al nivel de mis expectativas, que yo creo que sí. La segunda cosa es que la Real Sociedad no está encontrando durante toda la temporada nadie que destaque en la delantera. Ni Sadik ni Andrés Silva están realizando una buena temporada y marcando goles. Así que la opción de Oyarzabal de 9 cobra bastante importancia y la verdad que yo creo que en su estado físico es muchísimo mejor de delantero que retirado a la banda izquierda. Eso daría la entrada de Becker, de Barrenechea, que yo creo que potencian bastante más al once de la Real Sociedad. Y hay otra cosa en juego que es la posible selección de Oyarzabal para ir con España en esta Eurocopa. Es un jugador que gusta mucho al staff técnico. Creo que, si no me equivoco, ha ido convocado ya en esta convocatoria. Así que, bueno, tendrá que hacer unas 10 buenas últimas jornadas para que el seleccionador valore su presencia en la Eurocopa. Y la verdad es que yo soy un jugador que sí que es verdad que vale un poquito más de precio, pero un jugador tapado. Que muchos jugadores fantasy, entrenadores fantasy, no van a confiar en él o no confían en él. Y yo creo que está en un valor muy bueno para ficharlo. Además, no creo que haya mucha competencia en cuanto a valores muy altos para traerlo a tu equipo. Y es un jugador que yo creo que en las 10 últimas jornadas puede dar bastante alegrías y bastantes goles en cualquier sistema de puntuación. Tanto Fantasy La Liga, como Picas, como Sofascore. Es un jugador muy completo. Y de 9, repito, yo creo que potencia muchísimo sus cualidades. Sí, ¿quién tenemos aquí? Pablo Maceo. Uno de los quizá mejores laterales derecho de toda la liga. Y más cuando juega de carrilero estos últimos años. La verdad que de potencia va sobrado, de velocidad va sobrado, de participación ofensiva también. Y ha mejorado muchísimo sus facetas y sus aportes defensivos al equipo. Entonces, ¿qué ha pasado con Maceo? Ya recuperado de esa lesión que tuvo que pasar por quirófano, ya fue convocado esta última jornada. Y la verdad es que yo creo que poco a poco va a entrar en el equipo hasta hacerse otra vez con la titularidad en este carril derecho. Dentro de dos jornadas hay la final de Copa del Rey que el Mallorca juega. No creo que Maceo llegue para ser titular en esa jornada, o sea, en ese partido. Pero puede ir empezando a coger minutos para una posible titularidad en Copa del Rey. Ya que yo creo que es muchísimo mejor carrilero que Giovanni. Giovanni lo está haciendo bien, sí. Pero Maceo es el jugador que es y es muy del agrado de Aguirre. Así que por 500.000, por medio millón, os podéis hacer con sus servicios en Fantasy La Liga y por un millón en Vivenger. Un jugador que ha llegado a valer muchísimo, muchísimo más. Y que en Mallorca, que además cada vez está jugando mejor, bueno, tiene que ir para arriba, tiene que hacer un buen final de temporada. Jugadores tiene y yo creo que a Aguirre le ha costado un poquito encajar los engranajes, pero lo ha conseguido en estas últimas jornadas. Y nada, a ver si el subidón de jugar una final de Copa del Rey, pues hace que el Mallorca vaya para arriba. Y Maceo, bueno, es uno de los fichajes claves para estas últimas 10 jornadas. ¿Quién es este, Donkey? ¿Quién es este? Que el otro día te hice en directo en Twitch un jueguecito de a ver si adivinabas los jugadores con un poquito más jóvenes y no acertaste alguno de ellos. ¿Quién es este? Bueno, pues este es Gumbau. Y lo he escogido con la camiseta del Elche por una razón. Y este jugador, el año pasado, con el Elche ya descendido, hizo una de los mejores finales de temporada de un jugador fantasy que recuerdo. Realmente venía tapado, fue un chollo durante toda la temporada, pero Gumbau en el Elche dio unas puntuaciones en absolutamente fantasy. La Liga no existía, pero en picas y en sofascore fue una auténtica burrada. No salía del 6, del 7, del 8. Entonces, un jugador muy plano y muy interesante para rellenar un hueco o hasta conseguir una titularidad en nuestros equipos fantasy. Entonces, Gumbau del Granada. ¿Qué pasa? Ha cambiado de entrenador. Ha fichado a Sandoval. Sandoval es un entrenador que, bueno, ha pedido un poquito de alegría. Y yo no concibo una alegría o un buen juego del Granada sin Gumbau. Los otros centrocampistas son un poquito más de trabajo, más llegadores, pero el que puede crear fútbol es él. Encargado también del balón parado, si no hay sorpresa. Entonces, tiene todas las características para repetir lo que hizo el año pasado y ser uno de los jugadores tapados con mejor puntuación que se puede conseguir en nuestros fantasies absolutamente por un precio irrisorio. Así que yo, si soy de vosotros, es uno de los jugadores más claros que veo. Don Quijote estará conmigo. Hay que ir sí o sí a por Gumbau del Granada. Jugador de culto del Osasuna. Multiusos para Rasate. Puede jugar de lateral derecho. Puede jugar de lateral izquierdo. Puede jugar de carrilero. Puede jugar de extremo, de interior. Ha jugado hasta de segunda punta acompañando a Budimir. Sí, gente. Este es Rubén Peña. Jugador de todo y ya recuperado de esa lesión que lo ha tenido apartado estas últimas jornadas. Y, bueno, no veo un equipo titular de los Osasuna sin este jugador ya recuperado. Yo creo que va a jugar más en posiciones más ofensivas que defensivas. Ahí estaba probando Rubén García, había probado Arnaiz. Yo con la vuelta de Rubén Peña lo pongo titular ya en el extremo. Dando velocidad, dando anchura al campo y, sobre todo, carreras y buenos centros para la cabeza de Budimir. Así que Rubén Peña, por muy poco dinero, además, saliendo de defensa en la mayoría de los fantasys, tenemos a un extremo barra delantero que ha utilizado en muchos momentos a Rasate que nos puede dar muy buenas puntuaciones y ha tenido una racha antes de la lesión auténticamente brutal en cuanto a puntos. Así que fichadlo y da por él que el Osasuna, que además está empezando a ver una posibilidad en Europa, tendrá que luchársela bastante, pues puede ser una muy buena opción de un jugador que esté ahí luchando por algo hasta la última jornada. Y nada, César, estarás conmigo que me ha tocado uno de los peores equipos para hacer alguna recomendación como es el Real Madrid. Real Madrid, jugadores con todos sus ejemplares a un valor enorme, muchos de ellos titulares indiscutibles. ¿Y qué me queda? Pues hablar de Modric. Voy a decir, Modric, yo creo que este fichaje es buenísimo para todas aquellas ligas que tengan cambios de jugadores durante la jornada. Me explico. Es, yo pongo a otro jugador y Modric en el banquillo. Y si veo que en el Madrid es titular, meto a Modric de cabeza. Un jugador que está pidiendo más minutos, pero sí que es verdad que para Ancelotti el centro del campo del Madrid es el que conocemos. Chouameni, Kroos, Valverde y Bellingham arriba. Así que es verdad que el primero que entra es Camavinga dando descanso a cualquiera de ellos. Pero vienen unas eliminatorias de Champions potentes para el Madrid. Juega contra el Manchester City y yo creo que en Liga este jugador, Luka Modric, con el 10, jugadorazo, va a jugar de titular bastante ya que se lo está ganando también en minutos. Los últimos partidos de Modric han sido brutales, saliendo marcando el gol de la victoria contra Osasuna, creo recordar, y luego haciendo un partido casi, casi perfecto con una puntuación muy cercana al 10 en SofaScore, que es muy difícil hacerlo. Así que Modric está pidiendo minutos, está en muy buen estado físico en la temporada y es un fichaje que ya os digo, no es tan claro como los otros. No va a jugar absolutamente todos los partidos, pero me gustaría tenerlo en mi plantilla para cuando lo vea titular, meterlo. En las ligas en las que no haya cambios, yo no os lo recomiendo tanto, pero habrá alguna jornada en la que los que nos dedicamos a adivinar alineaciones veremos clara la titularidad de Modric. Vamos César, ¿quién es este? Otra preguntilla, ¿quién es este de la camiseta del Valencia? No, no estoy hablando de un jugador del Valencia, estoy hablando de un jugador del Getafe. Uno de los jugadores que trajo Bordalás al equipo de la cantera del Valencia cuando volvió a fichar por el Getafe. Este es Yelu, medio centro jovencísimo de la confianza de Bordalás, que se ha ido afianzando poco a poco al equipo, ha ido entrando hasta hacer el mejor partido de su carrera en primera división, estaremos de acuerdo todos, que fue en el 1-0 de esta última jornada contra el Girona, marcando el gol de la victoria. Un medio centro posicional que además también llega al área. ¿Qué pasa? El Getafe ha tenido problemas de consistencia en la portería en los últimos partidos, le ha marcado muchos goles y ha perdido o empatado bastantes partidos. Entonces, Bordalás ya sabemos que es un entrenador que trabaja mucho la consistencia defensiva y que le marque muchos goles, no le es de su agrado. Entonces, la idea de sacrificar a un jugador de delante como Esmata o La Tasa y la incorporación de un cuarto medio centro, como es Yelu, acompañando a Elias Moriba, a Luis Millaya y a Maximovic, ha hecho conseguir una portería a cero contra un equipazo como es el Girona. Así que no tengo ninguna duda de que a la larga Bordalás va a seguir utilizando esta nueva arma que tiene de los cuatro centrocampistas y Yelu es vital. Un jugador que lo podéis conseguir en vuestros fantasies, súper baratito, que no es tan claro como los otros, no va a marcar gol cada jornada, pero si buscáis un parche, si buscáis un jugador que pueda hacerlo muy bien en estas jornadas a un precio mínimo, este es Yelu. Y sin buscarlo, paso del Getafe al Girona y vamos a hablar, un jugador que estaba en el Getafe, su trayectoria en el Getafe fue testimonial, la verdad, y volvió al Girona uno de los equipos, no, uno no, el equipo de moda de la liga. Sí que es verdad que ahora está bajando un poquito sus prestaciones, pero últimamente Portu es un jugador vital para el Girona. Se está cayendo del once gente como Jan Kouto, se está cayendo gente como Sigan Kov para hacer un hueco en el once titular a este jugador, que le está dando mucho a Michel, le está dando desmarques, le está dando puncha arriba, le está dando presión alta y está respondiendo él con goles importantes. Así que Portu no tengo ninguna duda de que va a seguir siendo importante en el Girona de Michel y nada, en esta defensa de cinco que propone Michel, pues él no está, o sea, se hablaba de una posible posición de carrilero, él juega más arriba al lado de Dobrik, así que en muchos fantasies, en algunos sale delantero, en muchos sale de centrocampista, una opción muy buena para que el Girona acabe con muy buenas sensaciones y es un equipo que no se puede dejar porque ve peligrar su posición en Champions, el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao tienen una lucha muy personal entre ellos dos que puede llegar a impedir esa clasificación por el Girona, así que es un equipo que no se puede ir de la cabeza y tiene que seguir manteniendo la buena dinámica que llevaba y Portu puede ser un hombre vital para ello. Y ahora sí, llegamos a una de las apuestas más picantes que yo creo que va a crear más controversia, dejádmelo en comentarios, que es Unai del Athletic Club de Bilbao. Sí que es verdad, todos tenemos en la cabeza el once titular del Athletic Club de Bilbao, ¿no? Todos tenemos en la cabeza el que seguramente va a jugar esa final de Copa del Rey, pero cogido con pinzas un jugador y es Sunset. Sí que es verdad que Valverde en las ruedas de prensa está intentando, yo creo que está intentando engañar, ya que dice que son problemas del tobillo, etcétera, etcétera. Sinceramente yo creo que Sunset tiene pubalgia y es una enfermedad que, bueno, es una dolencia que no deja al jugador estar al 100%, juega con dolor, etcétera, etcétera, y estamos viendo durante muchas jornadas que Sunset juega muy pocos minutos y que los minutos que da no da una gran puntuación fantasy y tampoco aporta mucho al Athletic Club. Y ha brillado en esta ausencia este jugador que es un media punta brutal, está en todos los lados del campo, es bueno ofensivamente, bueno defensivamente, tiene un poderío físico de esparpajo brutal y está brillando en los partidos del Athletic y pidiendo más minutos. Así que el Athletic es un equipo que va a luchar hasta la última jornada para poder entrar en Champions y yo creo que Unai, además, es una apuesta que no perdéis nada porque está muy baratito, lo ficháis y vemos a ver qué pasa. Sunset es vital para Valverde, pero sin estar bien físicamente, yo creo que no se va a recuperar hasta finalizar la temporada, yo creo que Unai coge bastante fuerza para el 11 de estas últimas jornadas del Athletic Club. Y yo no podía acabar este vídeo sin incluir a mi jugador fetiche desde que lo fichó el Alavés, Carlos Vicente, el extremo que hizo una de las mejores primeras vueltas en segunda división que se recuerdan, la verdad, y también en el Fantasy, aquellos que jugáis al Fantasy de la segunda división me daréis la razón, la verdad es que yo he estado viendo números y es brutal lo que ha hecho. Se consolidó un poquito en este extremo derecho del Alavés hasta que sufrió una lesión, luego Alex Sola lo hizo muy bien y parece que ahora Carlos Vicente ha entrado otra vez en la titularidad del Alavés, un extremo rapidísimo con muy buen dribbling, cosas que le benefician mucho al Alavés, después una banda está Rioja y por la otra está él y arriba un rematador nato como es Samu Morodión. Así que le auguro unas muy buenas últimas jornadas en el Alavés, en un equipo también que está bastante establecido el 11 y bueno, sí que es verdad que a lo largo de estas últimas 10 jornadas, el Alavés puede ya estar en una situación bastante cómoda en la que empezarán a rotar y quizá le dan prioridad a los jugadores que son suyos en propiedad. Entonces Alex Sola está cedido, etcétera, etcétera, quizá pierden un poquito más de protagonismo y Carlos Vicente consigue una confianza y bueno, ser estable en los 11 que le hace dar su mejor opción y bueno, tengo ganas de ver a este jugador 4 o 5 jornadas ahora que ya se ha recuperado y ha conseguido otra vez el tono físico ideal. ¿Qué es capaz de hacer? ¿Vosotros no? Y nada gente, hasta aquí el vídeo. Quería hacerlo un poquito más corto, pero bueno, me gusta enrollarme un poquito demasiado en los jugadores. Id a ver el vídeo de Don Quijote, ya os lo he dicho, lo voy a poner en descripción y luego este fin de semana seguramente suba un vídeo reaccionando a los jugadores y criticando un poquito también a las decisiones y las explicaciones de Don Quijote. Yo creo que él también hará lo mismo con mi vídeo. Así que nada, esta pareja que ha unido el Fantasy, que no lo desuna a unos vídeos de YouTube. Así que muchas gracias por verme, ya sabéis que podéis seguirme en todas las redes sociales y a Don Quijote también, nos vemos en el siguiente gente.